Aquí está Clavera una mañana más, a ver por dónde nos sale hoy. Buenos días. Buenos días. Mirad a banda mundo, aquí estamos. Pues mira, pues es que a ver, a ver cómo lo hilo hoy que... A ver. A ver si no me tofredas. Porque el temita es que van a hacer una serie sobre... Sobre Nacho Vidal. Bueno. Y lo digo en serio. No con retranca. El primero está salido. Y de Nacho Vidal va a hacer el actor Martiño Rivas. ¿Por qué? Porque lo tiene como un Martiño. No, no, no voy a hacer ningún chiste. No voy a hacer chistes fáciles del tema. A ver, quiero hablar del tema sin hacer chistes fáciles. Así que voy a hacerlo bien. A ver, Martiño Rivas, ¿quién es este actor del internado? Una serie de chavalines que eran muy guapetes. Uno que estaba con Ana de Armas. Sí. Que era muy guapete. Y me han dicho que no sabía si aceptar el papel o no. Sin embargo, sus amigos dicen que fue llamarlo y aceptó. Y aceptó a la primera. A ver, no. Yo no quiero hacer chistes fáciles. Lo que pasa es que es muy difícil hablar de esto sin recurrir al tema. Pero es curioso hacer un papel que sea protagonista, pero que también sea el de reparto, ¿verdad? Martiño no sabía bien si lo habían cogido o no, porque le dieron el guión de la primera temporada, eran dos folios, que había seis o ocho frases. Era todo, era todo, parecía la cartilla un niño. Claro, tiene que ser raro que tu personaje, el doble de acción de tu personaje sea de látex, ¿verdad? Claro. Y dices, escenas de acción, claro que hay escenas de acción, hay más gatillazos que en la jungla de cristal, ahí disparo todo el rato. ¿Qué necesitamos de vestuario? Almohadones, ¿qué habrán pedido para la serie? O sea, hay que ser sinceros, va a estar más tiempo en la cama que Ramón San Pedro. ¿Vas a ser el rodaje? Ya me estoy castirando, a que no hubo discusiones entre los directores de casting. Al final, ¿quién ganó? Pues el que la tenía más grande. Sé que... Ya sabes que estas cosas son así. La serie se llama, y esto es verdad, Nacho Vidal, una industria XXXL. Esa talla no la tienen ni en el primar. Lo que digo de verdad es que el Nacho este, lo que utiliza Nacho de Chubasquero, lo utiliza aquí en África de Poncho. Es que te lo digo de verdad. No han podido meter más X en el título, coño. Haberla llamado Martiño Pilón. O directamente Leña al Mono. A ver, ¿de qué va a ir? ¿De qué va a ir la serie? A ver, seamos sinceros. A ver, ¿de qué va a ir? Dicen que la van a traducir al francés y al griego de primeros. Y seguro que tiene 69 capítulos. Es que yo no sé qué más puedo comentar de esto que no tenga nada que ver. Y luego la típica serie que como va a ir de lo que va a ir, piensas que no te va a gustar, pero luego te pones a verla y te la tragas. Al final... Al final... Yo solo espero que la hagan con buen gusto, que sea de nivel, porque además dicen que van a esquivar bastante el temita y espero que no sea grosero el tema y tal. Y lo mismo seguramente tenga bastante interés. Y espero que Martiño llegue a la segunda temporada sin lumbago, porque al final... Eso es duro, ¿eh? Es duro meterse en el papel. Y luego cuando termine, a ver cómo te sacudes el personal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!